Y en la información en vivo vamos a hablar de la fe de vida de los jubilados, porque hubo hoy en algunos bancos demoras. ¿De qué se trata? Ya estaba Pablo Gamba con esta información para contarles a todos los jubilados qué trámite tienen que hacer y cómo hacerlo correspondientemente para cuando quieren cobrar poder tener la plata. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola, Pablo. Muchas gracias nuevamente, Noelia y Sergio. Exactamente, estamos en pleno centro y vamos a hablar con el secretario general de la asociación bancaria con Sergio Jiménez, le vamos a preguntar por qué hubo demoras en algunas entidades bancarias teniendo en cuenta este trámite de fe de vida que desde el 28 de febrero ya es obligatorio. Es así, muy buenos días. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por haber venido hasta nuestra casa. Sí, tal cual lo estás diciendo, ANSES dispuso que a partir del 1 de marzo volviera a ser obligatorio la fe de vida o certificado de supervivencia, como se llama en algunas entidades. y ahí la primera reflexión para hacer, debería haberse informado con un poco más de intensidad que tanto la fe de vida o el certificado de supervivencia se puede hacer hasta 72 horas antes del cobro. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos cobras el 28, lo podés hacer el 22, el 23, el 24 y no agolparse todo el primer día del mes, en este caso de marzo. Yo esto fue lo primero que visualizamos, que vimos una cantidad no habitual de adultos mayores agolpados en los bancos haciendo ese trámite. Eso como primera medida. Y después tener las particularidades, digo que hoy por ahí podés notar en alguna entidad algún volumen importante de jubilados y jubiladas, y también ahí recurrir a que el banco disponga en esos casos puntuales de la asignación de más trabajadores y trabajadoras bancarias para que ese trámite sea lo más ágil posible y tener al jubilado o jubilada esperando la menor cantidad de tiempo para hacer un trámite que créeme que es un trámite muy sencillo, demora menos de 30 segundos el trámite de la supervivencia. Pero si hay un número muy grande de jubilados o jubiladas, ahí se complejiza y se demoran. Y después las distintas opciones que si tenés la posibilidad la podemos mencionar. Sí, sí, sería lo adecuado porque esta mañana nos decían muchos jubilados no tengo otra forma más que venir presencialmente a la entidad bancaria, pero hay otras formas de realizarlo. Mira, hay una que es, digamos, la más común y que ya estaba vigente antes de la pandemia. Recordar que tuvimos dos años sin certificados de fe de vida o supervivencia de marzo del 2000, ahora al primero de marzo del 2022, que es la compra en supermercado. O sea, la compra que vos haces en marzo te hace una certificación de vida para abril. ¿Qué nos pasó este mes? Que la certificación o la compra que vos habías hecho en febrero, porque en febrero no estaba la disposición de pedir la fe de vida, o sea, no replicó en el mes de marzo. Entonces teníamos algunos jubilados o jubiladas que habían hecho la compra en los supermercados pero no se reflejaron en marzo y tuvimos este inconveniente de que se abolcaron a hacer el trámite. Primero, decirle a los beneficiarios previsionales que el mes que viene si hicieron una compra en un supermercado de cadena nacional, no puede ser un almacén de cercanía o un supermercado de origen mendocino, tiene que ser una cadena nacional o una cadena de farmacias nacional. Si hiciste alguna compra durante marzo, en abril no va a hacer falta hacer la fe de vida en forma presencial. Y después tenés algún banco importante en nuestra provincia, ya ha digitalizado la huella de los adultos mayores. La huella biométrica. Exactamente. Y hay un cajero automático, que es un cajero rápido que le llaman, que el ingreso es justamente con la huella digital. Inmediatamente estás haciendo la extracción de dinero, estás haciendo simultáneamente la fe de vida. Esa es una opción. Y el otro banco que tiene el mayor volumen de jubilados también en nuestra provincia, su app permite, a través de la billetera virtual, hacer la fe de vida no solo a un familiar o a una persona que seas apoderado. Lo puedes hacer con la app en tu casa a cualquier persona, entrando con el cuil y determinando el sexo. Y después inmediatamente se produce un escaneo facial de la persona y ese escaneo está relacionado con el RENAPER. Sergio, lo más seguro es que quizás los mendocinos que no utilicen la digitalización vayan al supermercado en este mes de marzo para que se acredite la fe de vida. Entonces, en ese supermercado, lo último que te pregunto, ¿se puede pagar con tarjeta de débito o crédito? ¿Igualmente va a estar acreditada la supervivencia? Esto es lo que nos han informado, que ya para el mes de abril, aquellas compras que se hagan en supermercados, ya sea con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, ese jubilado ya tiene hecho por sí, por solamente el hecho de comprar, certificada su supervivencia. Sergio, muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Sergio Jiménez, el secretario general de la Asociación Bancaria, entonces sacando un poco de dudas respecto a este trámite de fe de vida que deben realizar obligatoriamente los jubilados desde el 28 de febrero, Sergio Noelia. Muy bien, gracias Pablo. Lo vemos en un ratito.